Quiero sentir tu cuerpo en mi marido Porque ni la falla tiene Paso y miedo a un grito Si tú lo quieres Desde cerca yo contamos amigos Vamos con mi paz Abre el trinitiendo No sé cómo Yo ni llamo No siento que le crees Tampoco Contenta lo que si lo quieres Intenta lo que te da roja Intenta lo que eso no sabe de ti Intenta lo que si lo quieres Intenta lo que eso no sabe de ti Intenta lo que eso no sabe de ti Intenta lo que tú quieres Intenta lo queöd Intenta lo que yo Intenta lo que doubts Intenta lo que te dued 林 moi Intenta lo queöd ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!